Hola, ¿qué tal? Buen día. Mirá, de repente empezamos a ver humo por todos lados. Yo vivo justo arriba de donde se produjo el incendio. Fue en el octavo piso, yo estoy en el noveno. Justo arriba de ellos empezamos a ver humo de repente y lo primero que haces es salir, obviamente. Por lo que pudimos escuchar así entre vecinos, aparentemente había una vela prendida y se quedaron dormidos, o la chica se quedó dormida y se produjo el incendio. Sí, nosotras hace poquito tiempo que vivimos acá, nos mudamos justo antes de la cuarentena, en marzo, así que nos conocemos más o menos de vista, de encontrarnos en el ascensor, ponele, ¿viste? Los conozco, son cuatro chicos que viven, cuatro chicos jóvenes que viven ahí. No sé los nombres ni nada, pero los vi a los cuatro, sé que bajaron y están bien.